¿Cómo enviar dinero de Australia a Perú? Básicamente los pasos para enviar dinero de un país a otro son similares, solo varía de acuerdo a ciertos aspectos como ubicación, comisiones, tipo de cambio. Para conocer los detalles de enviar dinero desde Australia hasta Perú, te presentamos el siguiente video. Envío de dinero desde Australia hasta Perú son muchos los clientes que prefieren las plataformas para enviar dinero quienes se encuentran en Perú. Ahora te indicaré las más conocidas. Número 1. Pyscent. Con esta plataforma puedes hacer transferencia de dinero en línea a cualquier cuenta regular en Perú por un bajo costo de 2 dólares australianos. Sencillamente procede a descargar la aplicación Pyset en App Store, Google Play o Huawei App Gallery. Dentro de los beneficios están cobertura global y atención los 7 días de la semana. Las 24 horas del día antes de realizar la transferencia conocerás el tipo de cambio, la tarifa por la transferencia y la cantidad a recibir por el destinatario. Es posible hacer el envío por medio de tarjetas o cuentas bancarias y hasta por número móvil. Número 2. Global 66. Una vez que has creado tu cuenta en esta plataforma en un mínimo tiempo de 5 minutos, puedes enviar el dinero a ese familiar que tanto lo necesita. A diario se esmeran por brindarte el mejor tipo de cambio para tus envíos a nivel internacional de dinero, usando el tipo de cambio real de DEPEN a DOLLAR australiano. Además, los costos son totalmente visibles sin nada que esconder. Pasos para enviar dinero. Crea tu cuenta desde la aplicación o sitio web. Enseguida ingresa los datos de la persona que recibirá el dinero. Te recuerdo que si el destinatario posee una cuenta con Global 66, la transferencia es instantánea. Por último, escoge el método de utilizar para el pago y la compañía se encargará a que los resultados sean satisfactorios. En el mismo momento de realizar la cotización, te informan el tiempo que tarda en llegar la transferencia al destinatario. Número 3. Revolut. Esta compañía ofrece una forma rápida, fácil y unas tarifas súper competitivas para las divisas primordiales. Es mucho dinero el que puedes ahorrar en tus transferencias a Perú. Pasos para hacer una transferencia con Revolut. Inicia la transferencia indicando el monto a enviar y el destinatario. Perú. Disfruta de excelentes tipos de cambios sin comisiones ocultas. Vacía los datos del destinatario para enviar el dinero. En las transferencias realizadas a Perú, no te cobran la comisión por el cambio de divisas cuando no llegas a tu límite de conversión semanal. Generalmente las transferencias bancarias desde Australia hasta Perú se realizan hasta en 4 horas y las transferencias entre clientes Revolut o tarjetas tan solo llegan en minutos. Además, estarás al tanto del estatus de tu transferencia. Las mejores formas de envío de Australia a Perú son Transferencias bancarias. Puedes enviar dinero por medio de SWIFT para disfrutar de una gran cobertura con comisiones mínimas. Es la forma más habitual, pero sin duda la mejor. Transferencias a tarjetas. Para hacer el envío solo es necesario los datos de la tarjeta. Envíos a cartera. Los envíos a carteras digitales son inmediatos. Al realizar cualquier tipo de transferencia o envío de dinero, el mismo está resguardado con los mejores y reconocidos sistemas de seguridad. En la actualidad resulta cómodo, fácil y seguro enviar dinero a cualquier parte del mundo. Solo debes contar con la información requerida y las aplicaciones pertinentes. ¿Te parece fácil enviar dinero de Australia a Perú? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.